Siempre con alguna historia, con alguna reflexión para compartir. El Padre Rolando Ernst. Buenos días, buen provecho. Ustedes recordarán que, no en el anterior, en el ante anterior, yo había prometido que iba a seguir hablando de la hermana María Crescencia Pérez, que va a ser beatificada el 17 de noviembre, según tengo información, de este año. Esa argentina nació por ahí, en la provincia de Buenos Aires, y después de chiquita fue llamada, fue a las hermanas del huerto, del huerto, sí. En 1932, el 20 de mayo, fallecía ahí en concepto de santidad. ¿Por qué fallece en concepto de santidad? Porque unos sí, otros no. Porque ellos toman en serio la vida. María Crescencia, María Angélica se llamaba ella, y le pusieron María Crescencia. Crescencia porque sería una profecía de que iba a crecer en la gracia de Dios. Y después por la enfermedad, a pesar de que no tenían ganas de ir, la mandaron a Chile, a Chile, Valle de Mar se llamaba. Bueno, vean ustedes, no se hace un santo porque sí. Uno se santifica, uno se santifica ¿cómo? No comiendo, dice esto, aquello, aquello. No, 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 no. Amando, amando. Se santifica amando. Si el amor le pide no comer esto, aquello, eso es otra cosa. Y si nosotros no hacemos con espíritu de penitencia los ayunos que manda la iglesia, estamos perdiendo el tiempo. Por eso, el problema del cristiano es identificarse cada vez más con Cristo. Cuando estaba en San Espeña, en el Chaco, de párroco, en la catedral, llegó el 25, el 22 o el 23, no me acuerdo qué día era, el día de las primeras comuniones de diciembre, ¿no? Y bueno, los que no estaban preparados no los rechacé para dejarlos para el 6 de enero y después todos los días, todos los días tenía que venir. Entonces una madre me vino a decir, Padre, ¿va a tomar la comunión mi hijo o no? No, depende señora, le digo. ¿Y usted qué hace? Y yo tengo un quiosquito. ¿Y su hijo le ayuda? No, ¿qué va a ayudar ese? Es un vago. Se queda a dormir ahora. Ah, bueno, le diga al chico, mirá, mientras vos no le ayudas a tu madre, no estás preparado para la comunión. Aún cuando sepas el catecismo de pe a pa, todo. Entonces es un modo de vivir el cristianismo. No es un saber esto o aquello, el saber los mandamientos. Tal es así que algunos santos han tomado dos o tres veces la comunión y con eso les bastó. Y otros estamos comulgando frecuentemente y no avanzamos. Hasta la próxima, si Dios quiere.